Meclao, somos Meclao, la misma historia con otro sabor Venimos de todos lados, con bailarismo y mucho color Entonces baila conmigo, que esta Mecla rompe el hielo y rompe el frío Meclao de todos lados, cambiando, somos piel y corazón Y somos la sangre que corre en la vena, sí Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece y me empieza a palpitar Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo